Hola gente, bienvenidos al canal de mi QVLC una vez más y vamos a darle caña a nuestra ranura 1 episodio 2 No hay tiempo, sería la segunda parte, supongo que será la definitiva del episodio 2 Y vamos a ello, vale, vamos a ver que nos depara esta historia, a ver si nos hacen un pequeñito resumen Vamos a ver, vale, ¿dónde aparecimos? En el lugar secreto, vale, este es el lugar que nos decía Chloe, que era su lugar mágico, su lugar especial Cerca de un tren, un desguace, perfecto ¿Es esto una ruta? ¡Cantando! ¿Cuántas veces vas a ir a mí esta semana? Eso depende de ti y de lo que bien haces en esta fase de la prueba Bienvenido a American Rust, mi casa fuera de la caja Rua y ruff, te suena Max, ¿sabes de lo que es increíble? ¿Tengo a mi mejor amiga y ella también es súper grande? No sabemos por cuánto tiempo Exactamente por qué es hora de disfrutar David puede ser un maldito, pero te robaste su arma O sea, la pistola la tiene Chloe, ¿no? Solo los que no deberían ser, como Step Dildo Hasta ahora No estoy todavía en la revolución, Che Tú eres la revolución, Max Así que deberíamos descubrir cómo usarlo y abusar tu poder con un test Vale, a ver qué pretende ¡Yuck! ¡Eres tan hermosa! ¡Has cambiado un poco! Ok, vamos a hacer esto ¿Puedes encontrar 5 botellas mientras preparo la ruta de la cita? ¿Berro y armas? ¡Muy combo! ¡Puedes hacerlo! ¡Ahora, encontremos 5 botellas! ¡Pero por favor! Venga, sí, por ti voy a buscar 5 botellas Vamos a buscar 5 botellas que nos ha encargado Chloe Las casquillos Esas botellas son frías Recientes Vale Esos que han disparado hace poquito aquí A ver, un segundo Estoy limpiando la alfombrilla y el ratón No sé qué le pasa Vale, perfecto Me estoy colgando las pulseras que tengo en la muñeca Y vamos a por las botellas Un balón desinflado, ¿no? ¿Ahora? Puedo usar este botellas como un pincel No se ve demasiado heavy Mucho heavy que pensaba Vale, pues ya tenemos una botella Que estaría aquí La cogemos Vale, faltan 4 Sentarse ¿Para qué? Pues no lo sabemos Ya, ahora veremos para qué Es una steampunk Añoranza Tiene añoranza Nuestra protagonista Max Vale, vamos a levantarnos En busca de las 4 botellas restantes Por aquí hemos visto Que no tenía salida Pero vamos a seguir Por aquí A ver Casquillos Mirar Vamos a mirar aquí Dentro del coche Esa es verdad Todos los coches Tienen su propia Historia Muñeca vieja Dios Odio las muñecas Yo le dispararía No usaría Botellas A ver Es un Trasio Cámara vieja Tiene añoranza Por las cámaras Esta mujer Como mola Vale, botella Otra botella Ahí Cogemos Llegará No llegará Venga Que tú puedes Joder Vale Tengo que hacer Algo aquí Si o si Vale La caja Mover Mira que hay caerse Una botella Y no cogerla En fin Bueno Vamos a coger Esa botellita Ya tendríamos dos La segunda Vale Solo tres botellas más Foto Vamos a dar una foto A esto School Bus Hay un pajarillo ahí No sé si lo veis Es una imagen 2D A ver Vamos a ver Por aquí No creo que podamos salir Pero bueno Lo intentamos No quiero ir ahí Vale Alguien nos ha dicho Warren Pega un momento que cuando quieras Eh 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 Pega un momento que cuando quieras Solo pienso mucho en Solo piensa mucho en ello ¿Vale? Pega un momento que cuando quieras Si tienes otras preguntas Estaré en la TARDIS Yendo hacia mi De Lorean No te preocupes Por ir al autocino conmigo Pensé que estaría bien viajar con mi nuevo coche Voy a conducir en círculos Alrededor de la ciudad Lo siento Warren Semana dura Todavía te debo una Si me la debes Hazme saber si cambias de opinión Carita con guiño Vale No haré más Vale Pues nada Las botellas tienen que estar por aquí Esto es un No hay manera No quiero ir por ese sitio De momento No nos deja ir por ese sitio Tenemos dos botellas Vamos a buscar las restantes Deberían estar al alcance Ella tiene una en la mano No sé si contará esa Accidente 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 No sé qué quiere decir Con lo de accidente Pero bueno Máñeca vieja Ya lo hemos mirado Esto se ve como un museo de grafite Para Chloe y Rachel Pulsera Espero que puedo Eso es un poco suena Una pulsera deshilachada Chloe y Rachel No, la C y la R No puedo ver Chloe jugando con maquillaje Chloe no se maquilla No, creo Eso es lo que Tenía entendido yo Rachel Caciones de Rachel I wonder if Chloe Would ever make me a mixtape Mmm Las fotos Te sustituyó, bonita Te fuiste de Arcadia Bay Y es lo que tiene, ¿no? Fuck you La 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 I wonder if we go Talk about finding a bottle And a haze there Mirar Fuck you Yes you Que te jodan Así a ti Vale Pues que me jodan Papel Vamos a mirar Todo lo que podamos Quiero morir Al final descubriremos A Rachel Mmm So Rachel did go To a Vortex Club Party Estamos This flyer Is dated right Before she disappeared Vortex Party Mmm A ver Chloe We're officially a trio We just have to find Rachel Vale Y Max was here Esto lo recordará a ella Espero que no se moleste Porque haya escrito en su pared Eh Vale Vamos a buscar las Dos botellas Que nos faltan Mmm Mmm No quiero ir por ningún sitio Hija mía A ver Vamos a ver Si está por detrás De la casa Hit shit Come mierda Y vive Si Eso es lo que Lo que aconsejan Los nutricionistas Hoy en día Especialmente Del burger Y del McDonald Bueno Le pongo el Zasca Si puedo Si me acuerdo De cuando lo edite ¿Dónde están las otras dos botellas? Por favor Vale Cuatro botellitas Y la otra Vale Kate Kate A ver Max Siento haberte molestado Al pedir que me aconsejases Supongo que no puedo hacer otra cosa Que dejar que la gente disfrute de mi video Por todo el mundo Kate Eso no es lo que quise decir Solo quiero que tengas cuidado Demasiado tarde supongo Pero gracias por contestar Mi llamada esta mañana Un beso y abrazo Mmm Me da que Kate No va a acabar muy bien Ya os lo anticipo Lo anticipo Que Chloe Me huele Que no va a acabar Nada Ciervo Ah Ostia El ciervo Espera Vamos a buscar Primero la botella Ah Ciervo 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 No, no, no ¿Dónde está el ciervo? ¿Dónde está? He perdido la oportunidad De hacerle la foto al ciervo ¿No? La ropa ¿Eh? ¿Qué? ¿Mi power de rewind no funciona en ella? No lo entiendo Vamos a hacerle una foto al ciervo A ver qué sale Tengo curiosidad Cuando lo revele ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? Nada No ha salido nada ¿Lo ves? Aquí Me faltan un montón Me faltan un montón de Hostia La puesta de sol Del final del capítulo La ardilla Madre mía Me faltan un montón De fotos El ciervo El ciervo Ese es mi destino Bueno chicos Quería comentaros una cosa también Que me parece fatal ¿Vale? Entiendo que Cada Desarrolladora de juegos Pues cree sus propios Sus propias normas ¿Vale? Pero si por ejemplo Existimos los youtubers Hoy en día Lo que no se puede hacer es que Se impugne Canciones que salen En el propio juego ¿No? Yo he tenido que quitar canciones Simplemente para poder Monetizar el vídeo Porque Básicamente es lo que Me permite Que dispongáis De este contenido ¿Vale? Como os decía Es lo que me permite Seguir haciendo Lo que yo creo Que estoy haciendo bien ¿No? Entonces Si no Si no puedo monetizar Un vídeo No puedo ganar dinero No puedo comprar juegos No puedo comprar juegos No puedo comprar juegos Y dónde están Ahora Venga 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 Busca la botella Chica ¿Dónde está la otra botella? Ella Ella Yo la estoy buscando Pero no la encuentro Entro Eh Chloe ¿Me podrías decir Dónde está? Por favor Arróníate Sí Y cuánto dura Tienes que saber Estas cosas Amén Y mientras Estas construidas un empire Estoy ahí Para mantenerte En el camino De la maldición Y divertida Escribirse Y repito Estoy solo Alterando El tiempo Y espacio Oh sí Y la historia No, Biggie Ya has alterado La historia Por salvar mi vida Tienes que hacer Vamos a ver Qué más que hacer Sé que hay un sitio En el que hay En el que hay En el que hay En el que hay Cerca de aquí En el que hay 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 Jeringuilla Uuuuuh Aquí Aliense Droga So disturbing To disturbing La verdad es que sí No, no No quiero retroceder Por Dios Quiero encontrar Oh, qué rabia En serio ¿Dónde Narices está? ¿Dónde está La otra botella? ¿Alguien me puede decir Dónde está La otra botella? Gracias Lavadora Es que estoy dando vueltas Al mismo lado Vale Vale A ver Si le miro ¿Qué pasa? Lo cogemos y cinco botellas Vale, interesante Vamos a hablar con Chloe Y que prepare la zona Chloe, ¿dónde estás? Chloe Chloe, 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 ha desaparecido Ah, ¿no? Esta es su rollo Gracias, Max ¿Os habéis dado cuenta de la camiseta de Max? ¿Lleva un ciervo? Espera Una más para la calle Algo pasa Vamos a disparar todas estas botellas Sin perderse una sola botella Max, tienes que ayudarme a disparar Vale Tiene que apuntar más hacia la derecha ¿No? Vale A ver, ahora te digo Vale, arriba Sí, señora Uf, que no sé si me va a hacer buena idea ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Vámonos, Max A ver La llanta Vamos a tirar esta rueda de rueda de tu izquierda ¿También la rueda de rueda de rueda de ahora? Oh, sí Vale 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 No No era la solución Supongo que será No Mucho más para atrás Mucho más para atrás Vale Vamos a disparar a esto No, 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 no No, 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 no ¡Esto es un vaso de lluvia! ¡Escuchas! ¡Escuchas! ¿Qué tal mirar por la dirección izquierda? ¡Adiós, ruido de la muerte! ¡No puedo creer que esto es de verdad! ¡Mi mejor amigo es un superhéroe! Ahora es tu turno de búsqueda. No lo sé. No. Max, tu nariz. No me siento tan superhéroe. ¡Max! Otra vez, otra vez. No. 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 Pues vamos a hablar con Chloe Que estaba tirado en un coche Y ahora mismo ¿Dónde está? Chloe Bonita, ¿dónde estás? ¿En serio? ¿Dónde está Chloe? La parecida La parecida de vista Chloe Me abandonaste Me dejaste perdido Escucho un pitido ¿Dónde está Chloe? ¿En serio? Esto no puede ser ¿Pero si la acabo de dejar? Chiquilla ¿Me estás tomando el pelo? ¿O qué pasa aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? 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 Accidente ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que está pasando? Joder, le doy sin querer al botón Y pasa eso A ver, le echo una foto a Chloe En un coche Marco no Ok, parece que estás listo para montar y montar. Sí, vamos. No sé por esto. ¿Estás miedo de estar en problemas? Oh, boohoo, Max está miedo. Sé que puedes manejar esto. Y estoy aquí para guiarte. Me hace orgullo, chiquita. Oh, oh. Hey, es Estelma y Luis. ¿O es que es Bonnie y Clyde? Desculpe, Frank. Oh, desculpe, Chloe. No me déjame entrar en el camino de tuve. He oído las armas y las rojas de la roja. Es maravilloso que estás jugando con armas. Justo como yo, en la edad de tuyo. No somos nada más parecido, hombre. Nosotros necesitamos dinero. En realidad, te necesitas tan mal. Tú me pagas una mierda, ¿no, Chloe? ¿Eh? Tú te vas a conseguir tu dinero. ¿No todos dicen eso? Ya sabes, incluso cuando están rompidos y actúan difíciles? ¿Qué te esconderías ahí, chiquita? Déjame ver. ¿Dónde te sacas ese brazo? Un amigo. Y no es de tu negocio de verdadero. Tú eres mi negocio ahora. Eso es el brazo de Rachel. ¿Por qué te sacas esa brazo de verdadero? Calma a ti, ¿no? Es un regalo. No, no. ¡No te sacas esa mierda! ¡Dale a mí ahora mismo, mierda! Debería ir atrás antes de que te nega, chiquita. Yo lo digo. ¿Quieres que me corte, chiquita? Por favor, por favor, salga de atrás. ¿Estás chiquita? Ponla eso. Bueno, podemos tomar siempre una decisión no correcta, ¿no? ¡Vale, girlie! ¡Felicame! ¡Ah, Dios mío! ¡Eres más como Abbott y Costello! Vale, va a abobinar y le va a disparar. Lo siento. A ver, ¿qué piensa ella? ¿Ahora qué bueno? Otro, claro. ¿Qué? ¿Pero que eso viene entonces? ¿Vamos a usar? Oh, mi secreto Lair no se siente secreto hoy. Al menos Frank se ha ido, no se va a mierda con nosotros de nuevo. Él solo quiere su dinero. Oh, Dios mío. Frank tomó la arma de Chloe debido a mí. Vamos a intentar retroceder. Vamos a dispararle. ¿Estás listo para hacer esto? Tenemos mucho tiempo para hacer lo que queremos, cuando queramos. ¿Qué? Eso es maravilloso. Oh, Dios mío. Recuerdo a ti, chico. Recuerdo que casi me disparaste. Y te deseas que no tuviera memoria, porque nunca me olvido. Tienes hasta el frio para pagarme. No te pierdas una mierda de esto de nuevo. Bueno, por lo menos la pistola no se la ha llevado. Hacen bolsas la próxima vez. Brainiacs. Lo siento. Estás genial. Gracias por estar conmigo. Bueno, también lo hemos hecho bien. Vamos a disparar. Mi secreto Lair no se siente secreto hoy. Al menos Frank está desaparecido. No se siente conmigo de nuevo. No se siente conmigo. Solo quiere su dinero. ¡Joder! Apenas he disparado a este hombre. Y ahora será más peligroso a Chloe y me. No, a Chloe no le va a hacer nada. Tranquila. Yo creo que no. Creo que no. Vamos a ver. A confiar en... ¿Por qué Frank tenía a Rachel? Chloe está esperando para ir a una camisa. Vamos a pasear. Bueno, se pone interesante, ¿no? ¿Por qué tiene la pulsa de Rachel Frank? Es algo que... No se siente conmigo de Frank. Eso fue increíble. Se siente malo. Me alegra que no hubiera nada de ahí. Puedes descargarse el tiempo en tu mano y poner ese barro en Frank. Tienes el poder. Estás malo. No te caes. 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 Chloe... ¿Por qué te caes a los perros escritos como Frank? Es raro. Vamos a tomar un descanso y hablaré. A ver, a ver qué nos cuenta. Se siente como un mundo diferente, ¿no? Espero que podamos estar siempre. Uff, yo no me tomaría ahí, eh. ¿Puedes construir otro perro pirata y... ...y mantener el mundo fuera? Necesitamos un nuevo descanso secreto. Al menos Frank no nos encontrará. ¿Estás bien, Max? Uff, tiene miedo, sinceramente. Estoy tan preocupada por lo que sucedió. Eso fue horrible, Chloe. Lo siento. Pero Frank no es tan duro, amigos. Solo lo que importa es su caja, su espalda y un hueso mangy. Chloe, ¿viste lo que sucedió? Llegué casi. Llegué casi. Sé que podría regresar, pero... Chloe... ...esto no es hora de jugar. No más armas. Max, lo sé. La locura es la nueva normalidad para mí. Por eso planeé dejar Arcadia Bay sin pagar Frank. Ahora, me diga exactamente lo que está pasando entre tú y Frank. ¿Es que tiene un último nombre? Frank Bowers, es solo un negociador. ¿Dónde obtengo mi hueso? El que está en tu hueso, ¿verdad? En todos modos, Frank y yo nos salieron. ¿Salían? Vamos a preguntarle. ¿Salían? No me digas que... Ah, no, no tuvimos sexo. ¡Gracias, hombre! Nunca lo intenté. Solo hice el error de ahorrar dinero para que Rachel y yo pudiéramos salir de aquí. ¿Eso es? No. Quiero saber cómo Frank obtuvo el brazo de Rachel. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Voy a decir que tengo cuidado. Frank, sospechoso número uno de la desaparición de Rachel. ¿Por qué? ¿Por qué? No sabía que me odiaría. No eres tan diferente. Ella... ...ha... 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 ...eh... ... 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 ¿A qué le está haciendo una foto? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué? ¡Hostia, la vi! ¡Hostia! ¿Qué es ese ruido? ¡El tren! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Vamos! 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 ¡El tren viene! ¡Max, por favor! ¡Podela debat 텐데 usaré este malos bien! ¡Vas de aquí! No hay simplemente, ¡exactoria! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿No me puedo moverlo con la barra? ¿De verdad? ¡Tengo la palanca! ¡Tengo la palanca! ¡Vale! ¡A ver si puedo cortar! ¡Hazle! No, no puedo cortar. No, no quiero ir allí. Por favor, ¡me de aquí! ¡Score! ¡Para abrir esto, para forzarla! Vamos a retroceder más aún. Todo lo que podamos. Vale, tenemos la palanca. Vale, vamos, vamos, vamos. A abrir. Vale, a la primera. Vale, coger. A ver, vamos a ver qué hay aquí. Por curiosidad, podemos retroceder en el tiempo. Así que no... Vale, nada. Vamos a empujar. Vale, va a cortar, cortar cables. Vale, va a cortar cables. Tranquila, hija mía. Tranquila. No estoy aquí yo para salvarte. Vale, alicates. Cala amarillo, va. ¡Wow! Corte corto. Vale, no sirve. No sirve. ¡El tren está llegando! ¡Max, por favor! A estirar. No puedo moverlo un encho. No sé qué narices tengo que hacer. ¡Ah, espérate! No, no. ¡No, no! Vamos a ver, no es el correcto, el amarillo. Vamos a probar con el verde. Esto es el método de ensayo horror, ¿no? Pero, ¿qué wire te corta? Verde. ¡Oh, estúpida la luz! ¡No se va! ¡Oh, mierda! ¡Vamos, Max! ¡Haz, rápido! ¡Ahora es el rojo! ¡El rojo siempre es el rojo! ¡Ahora es el correcto cable! ¡Ahora es el rojo! ¡Ahora es el rojo! ¡Ahora es el rojo! ¡Ahora es el rojo! ¿Estás bien? ¡Eso fue cerca! ¿No te alegra que te llevé a un lugar tranquilo, desolado? ¡Ahora es divertido tener tiempo en tu lair, pero tengo que volver a la escuela antes de mi próxima clase. Desde que eres el misterioso superhéroe, seré tu cofre y compañero. Mis poderes no pueden durar, Chloe. Eso es bien. Nosotros, para siempre. Evidentemente. ¿Explicar qué? ¿Explicar qué? ¿En verdad sí? ¿Qué sabe de eso? ¿Qué sabes de la teoría de la teoría de la caos, mía? Me odio la math. Cinco años atrás, asswipe. Algunas personas cambian. Y tu situación es la perfecta estómura para la física de la quinta. ¿Por qué yo? Solo una chica de chica en una pequeña ciudad. Una perfecta ejemplo de los atraentes extraños. ¿No te enseñan algo en Blackwell? Tenemos un tornado, un poder de la energía y un granja. ¡Hola, Armageddon! Entonces, vamos a ir con tu poder, Rockstar! Como dijo el profesor Price, un superhéroe necesita un sidekick. ¿Cómo puede ser una semana tan maldita y una de las mejores de mi vida? Porque estamos de nuevo en acción. ¿Está sonando una canción de fondo? No creo que la digáis vosotros porque seguramente la tenga que eliminar, lamentablemente. Es lo que tiene, ¿no? Square Enix. No deja que se publiquen sus canciones. O, bueno, supongo que sean los autores de las canciones que habrán dicho, por favor, ¿no? Tengo un poco de tiempo antes de la clase de Jefferson, así que puedo hacer un paseo. ¿Puedo hacer un paseo? Enter the Vortex Club. ¿Vas a hablar con la directora? Oh, hola, Max. Espero que esto no es sobre el incidente de la arma. No. No. No importa. Estoy feliz de ver que no estuviste en acusar a otro estudiante de algo o algo. Ahora, si excusasme. Mirar. Mirar. ¿Vas a hablar con este? Excuse me, Mr. Madson. I know that things got a little heated yesterday in Chloe's room. Was that really your reefer? No. No, it belonged to a friend of mine. Are you gonna bust me now, Mr. Madson? Even I am not that much of an asshole. And I am sorry about yesterday. I was wrong but upset. El cannabis no es un gran problema para ti, pero ha sido para Chloe. Eres un veterano combate. No es un peligro para ti. Si no me importara de ella, no me importaría de todo. Cuando yo era de su edad, me levantaba mucho más de la mierda. Ella es mejor que eso. Todo lo que puedes hacer. Así es Kate Marsh. ¿Qué es Kate? ¿Qué es Kate? Estas pasas entre nosotros en un momento muy malo. Ella es una otra cosa completamente. Kate no ha hecho nada malo. Max, esto no es solo Kate Marsh. Mi preocupación es por la seguridad de todos los estudiantes de Blackwell, incluyendo a ti. Eso va a necesitar más que las cámaras de seguridad. Va a necesitar más que la señora Grant y su petición de encontrar estudiantes perdidos. ¿Es no es tu responsabilidad como presidente de seguridad? Si no sabes algo de Rachel Amber que nadie más hace. No quiero luchar con ti más. No quiero luchar con nadie más. Eso es todo, Max. Si mi visión de tornado hubiera sido verdad, sería el fin del mundo. No quiero luchar con las cámaras. Ixi. Esosammones han llevado muchas personas grandes partidas. Una otra oportunidad de Jonathan Prescott que se enfocan a alguien. Hola, Courtney. ¿Qué tal estás, Courtney? ¡Hola, Courtney! ¡Chao, Max! No fotos, por favor. Tengo que llegar a una lista de invitados para un Vortex Club. ¿En serio? Oh, como que te importa. No soy anti-souare. Te pareces anti-fasión, pero... Un Vortex Club tiene un código de vestido. ¿Tienes incluso una vestida? Lo siento, pero un buen intento. No me interesa. ¿Codigo de vestimenta? Porque me gusta quedar bien con todo el mundo. La nube fue tan increíble. Seriosamente, hola, cambio climático. Hola, señor. Poster, trofeo... ¡Hablar! Vamos a hablar con este. Hola, Zack. ¿Qué tal, Max? Es raro no te ver sin tu cámara. Siempre estoy tomando fotos con mis ojos. Yo creo. A pesar de que no hablas con todos sobre todo el sexo en Victoria. No, realmente. No, realmente. No, no. Eso es lo que Victoria quería. Sí. Yo he visto que ella ha diseñado su propio drama. Incluso si ella la paga. Es raro. Es raro. Ella no tiene que, pero... Eso es lo que yo no entiendo. Cuando ella es calma, rica, talentosa... ¿Qué más necesita? En todos modos, nos vemos en el juego, Max. ¿Vale? Un trofeo. Mira a estos trofeos. Tienes que despegarse por esos bigfoots. Ellos se despegaron. Puedes aprender mucho sobre una escuela por el maldito... Esto es lo que vimos ya en un capítulo. Que son anuncios, ¿no? Básicamente de... 12 maneras de mantenerse sano. Yeah. A ver, Warren. Me envía la foto. No soy el gato de Redinger. Oiga, esto es la paradoja, ¿no? De Redinger o algo así. Que es de física cuántica. Bueno. Un poco freaky. El que le interese, que busque lo del gato de Redinger. Vamos a mirar. Uh, Logan. Juliet está poniendo el golpe en Zachary. Vale, está aquí el chico. Vale, vamos a ver. Bully Free. Esto es para que no se peleen. Vamos a ver con Ivan. Yo, Maxwell Smart. Hablamos luego, ¿vale? Nada. Profesor Jefferson. Estoy intentando. Pero tienes que entender mi posición. ¿Qué pasa con Katie? No entiendes a mí. No te lo hagas. No te lo hagas. No te lo hagas. No te lo hagas. Eh, 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 eh. ¿Qué quieres de mí? Ahora vamos a por Kate, a ver qué le ha pasado. A ver con... No te preocupes, señor Jefferson. Solo me preocupes cuando evitas la fotografía, pero tú sabes esto. Entonces, ¿qué puedo hacer para ti, Max? Solo entre tú y yo, estoy preocupada por Kate Marsh. Eso no es secreto. La palabra en la calle es que tú y Kate tuvimos un poco de confrontación con nuestro secretario de seguridad de la mañana. No se preocupe. No exactamente. No importa. Desculpe, tengo que ir y trabajar en mi fotografía. Puedes hablar conmigo en cualquier momento. Y Max, ¿puedo hablar conmigo sobre Kate? Sí. Vamos a decirle que Kate está muy asustada. Kate se asustó por todo esto. No puede hacer trabajo en el momento en que está siendo tormentada en una base diaria. ¿Qué si Kate trae esto a ella misma? Ella quiere decir bien, pero quizás no puede protestar demasiado. Parece que ella está deteniendo la verdad. ¿Has hablado con ella? Sí. Sí, hablé con ella con el teléfono hoy día. Ella necesita amigos y apoyo ahora. Solo no quiero que Kate Marsh sea la siguiente Rachel Amber. ¿Rachel Amber? ¿Qué tiene que hacer con Kate? Con todos sus postos de personas que se han perdido, es difícil de no pensar de ella. Yo me encantaría. Yo me encantaría también. Pero piensa en ti, Max. Principal Wells me dijo sobre lo que te dijo que sucedió en el baño. No, 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 no. Espera, tengo que tomar esto, así que solo voy a ir a la clase y estaré ahí pronto. No, 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 no. ¡Hey, Premierden! Es el mapero perfect timing. Quiero ayuda con el experimento gen� 고� grecita. Pog spite a mi de ayuda significa que estás humble. Tenemos que agregar un poco de potas numero o el sodiro. Es que hay que aprovechar a ti, doctor Max. Igrown la noche de que se le déjore. Tenía una visión. Sodiión. ¿G�팅? Es el frío peinero que he escuchado de never y me удổi. Pero się o sea Max ha hablado sobre eso. Sodyeon es bastante. Pues Potacio 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 If this works you get a free hog A ver que pasa Weird science Yes I am a scientist fuck Yes I am a scientist fuck This can't be that hard Hi Miss Grant Funny I was just thinking about you Max It's too bad you didn't sign the petition Every signature counts And yours might be the one that decided Miss Grant Can I ask you a possibly dumb science question You know my stock teacher answer There are no dumb questions Ask away Would you add potassium or sodium To a chemical mix for this week's experiment Neither Unless you want a face full of powder I would add chlorine Okay I'm just thinking about all the autumn photos I want to take Oh this is my favorite time of year I do love the season change This whole campus is a visual delight I know Mr. Jefferson loves to shoot around here You must know Mr. Jefferson pretty well by now I certainly know him as a talented artist and terrific teacher I've been here a little longer But he's made a bigger mark I have to say It's not quite autumn enough yet The snow What about that snow yesterday What's your scientific explanation Our climate is moving beyond explanation Of course some of the tribes here might see it different How is your campaign going It's missing somebody who should care But no finger pointing here Max More people would rather send a text than sign a petition That's how they keep us all distracted Nobody will notice cameras on every square foot Some of us want to use our cameras for good But people like David Mattson want to use them as spy Jesus I'm not like him Miss Grant I know Max But the trick is to make sure Blackwell Academy does not end up like him Osea que Grant está en contra de la proposición de David But I have to get going Go on Max We'll talk again Real soon Vamos a decirle al otro que Potasio Osea que Cloro no Yes I'm a scientist Fuck So Do you need to leave a little hole? Hey Warren Hexwell Ask... I have to add... Cloro Right Warren You need to add chlorine Not potassium Or sodium Then you need to add chlorine ¿Clorine? No pensé de eso. No puedo hablar con un científico confiante. ¡Vamos a probarlo! ¡Eureka! ¡Tiene esto! No, tienes esto. ¡No seas tan modesto! Dr. Caulfield Eso fue divertido ayudar a Warren. Es bastante hermoso cuando está en modo full-on geek. Vale, pues vamos hacia... Aquí, a entrar. Vale. Vale, vamos. Vale. Vale. Tienes que ser quieta, Victoria. Tenemos un maestro, snitch, y liar aquí. ¿Crees que fuimos los mejores amigos para siempre o algo? No en absoluto, Victoria. Max es una mala atención. Lo sabrías. ¿Puedo sentarme ahora? Oh, por favor. Haz una selfie de este momento. Sí, Max. Así que no te olvides. Tranquila, se las devolverás en un futuro. ¿El ciervo? Oh, Kate, 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 Kate. ¿Y David? Ok, ¿por qué David está tomando fotos de Kate? Ahora esto es tan malo. Y extraño. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, viene Warren, a ver qué me dice. ¿Qué? 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 No sé lo que te dice. ¿Qué? Yo creo que David tiene algo que ver con la desaparición de Rachel, eh? David y Frank. ¿Qué? ¿Vale? Tal vez se le ha dado. No se le ha dado mucho a la cover hoy. Así que no tiempo como usual. Veo todos los asesinos aquí. ¿Alguien ha visto Kate Marsh? Creo que todos han visto Kate Marsh hasta ahora. Ella no está bien. Parece que estás gira sobre un video que se ha ido viral. Tal vez se involucra un estudiante o amigo. ¿Cómo se sentiría que tener imágenes falsas imágenes de ti y se le ha salido a todo el mundo para las personas que juegan? Normalmente, las personas necesitan algo para juegan, así que nunca se le hagan un buen... A ver, a ver, a ver... Sin carita, llegando tarde... Alguien mejor, tenés suerte y se lo hace mejor. Max, la jefa con la pistola, casate conmigo. Llega... Ilegal en Oregón por ahora. Que le ponen esa mierda, nos fugamos. Yo creo que estas dos son lesbianas. Yo creo que estas dos son lesbianas. Podemos agradecer la realidad... TV por algo de eso. En el final... Podemos solo culpar a nosotros por participar. Hablando de participación... Hay algunas personas aquí, que aún no han ido a una foto en el concurso. Como Max Caulfield, por ejemplo. Que yo sé que no puedo esperar a entrar, ¿verdad? Estoy seguro que has leído este sílabas como un libro de Harry Potter, así que debes saber que hoy estamos estudiando... Kiroskiro. Esa hermosa palabra sobre el contraste entre la luz y la luz. La jugada que da la fotografía... ...una poder visual. Es básica yin y yang. Las imágenes negras y blancas son efectivas precisamente... ...porque... ...de sus contrastes. Aunque no lo vemos técnicamente... En el momento... ¡Yo! Unas cosas locas están bajando en la puerta de las chicas. ¡Zachary! No vayas a mi clase así nunca de nuevo. Escucha. Todos restan en la sala. Buah... Una fastidia. Eso va a pasar con Kate. Llegamos a una hora de vídeo, ¿eh? ¿Ves eso? ¿Es esto de verdad? ¡La Pitch ha salido! No pensé que era así. No, por Dios. No, 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 no. Se ha ahorcado. A ver, guau. ¡Kate! ¡No! ¡No! ¡Oh Dios! Tengo que hacer algo para ayudarla. No de nuevo. No de ahora. ¡No de ahora! Tengo que probar algo. No puedo reivindarte de nuevo y de nuevo. No puedo reivindarte. No puedo reivindarte nada. No puedo reivindarte. ¡Que bonitas las gotas! Bueno, no puedo dejar que muera. No, 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 no. No estaría... Venga, aguanta, 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 aguanta. Aguanta, Kate, aguanta. ¡Guau! Como se tira el involucrando. ¡El involucrando! ¿Qué estás haciendo aquí, Max? ¡Para! ¡No vayas a mí! No ahora. ¡No funcionará! ¡No tengo poder! ¿Ahora tengo que hacerlo por mí misma? ¡Max, serio! ¡No vayas a mí! ¡Yo salgo! ¡Ok, ok! ¡Estoy justo aquí! ¡Kate, por favor! ¡Oh, Max! Sé que quieres ayudarme. Me encanta que te pasaste a David, pero no importa ahora. Nada importa. ¡Te importa! ¡Y no solo a mí! ¡Quiero creerlo! ¡Kate! ¡Tu vida aún es tuya! ¡Y podemos pasar esto juntos! ¡Puedes ayudarme! ¡Puedes ayudarme! ¡Puedes ayudarme! ¡Puedes ayudarme a eliminar toda esa mierda que la gente escribió en tu sala! ¡Estoy feliz de escucharte que te preocupes de mí! ¡Eso me hace sentir mejor! ¡Estoy aquí para ti! ¡Kate! ¡Kate! ¡Mi nuevo módulo es... ¡Friends ven primero! ¡Me sentí mejor hablar contigo en el teléfono! ¡Por eso! ¡No te tires! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a estar conmigo! ¿Ok? ¡Puedo ayudarte ahora! ¡Soy que puedo! ¡Esta mañana he eras el link web al vídeo! ¡Era escrito en el mirro de la habitación de la habitación! ¡Esta es tu historia ahora! ¿Cómo puedo confiarte a ti? ¿Qué tal esta mañana cuando necesitaba ayuda? ¡Te has dicho que no me hagas nada! ¡Estoy buscando pruebas! ¡Kate! ¡Estoy sacando pruebas de que Nathan Prescott te drogó! ¡Y no eres la única víctima! ¡Eso tienes que ayudarme a tomar a Nathan! ¿Nathan Prescott? ¡Eso hace sentido! ¡Es un maldito! ¡¿Tienes pruebas ahora?! ¡Era pronto! ¡Entonces directamente a la policía! ¡Mira de eso como... ¡Clenzamos a Blackwell! ¡No! 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 Mez! ¡El desenhoverde! ¡Nos al menos! ¡M substituiría! ¡Eres! ¡Eres! ¡No! ¡Hay miles de vídeos! ¡There hay millónas de vídeos! ¡Te lo suelo! ¡Para la dificultad de irme! ¡Eres! ¡Oh, Dios! ¡Please, Max! ¡No ves los looks que 이�ense! ¡O los labos! ¡No puedo referirlo! No, 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 no Tu madre ¿Qué es tu madre, Kate? Ella destruirá Ella no importa un video Ella lo ama No conoces a mi madre Ella ya cree que Satan me ha hecho en la pasada de la vida Vamos a probarlo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 ¿Vas a decir que David le intimidó? ¿Qué es David? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Vas a revolver? ¿Verdad? 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 Caulfield? Sí, lo voy a filmar. Sí, lo voy a filmar. El cielo por la camiseta. ¿Verdad? Bueno, creo que sabemos menos ahora que cuando empezamos. Vamos a asistir a la policía con más inquiries. Sé que este ha sido un día estrésable. Quiero que tuviera el poder para cambiar todo lo mejor. Así que gracias por venir. ¿Podría haberla salvado? ¿Es una duda que tengo? Uff, repetir este capítulo. Hasta luego, Nathan. ¿Verdad? Una pena lo de Kate, sin duda. O sea, el entierro ahora, ¿no? O... bandera. No... No puedo creerlo. Es como si no fuera ni real. A ver a ella caer como un peso. Realmente pensaba que podía salvarla. Como un superhéroe. Vamos, Max. No por un segundo blame a ti. Cate fue en ese cuello. Por sus heces, no para ti. Mi mano se le retoró ahí. Cuéntate. No. Eres el único quien las regras con caer al cuello. Eres el único quien le importaba. Eres el único quien le importaba. Sí, seguro que hizo un gran poco diferencia. Tal vez más personas les importaba. Muchas personas le importabas... Ni mejor que yo. Oof. Eclipse 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 Precioso segundo capítulo Estas dando otra canción de fondo Supongo que tendré que eliminarla lamentablemente David hablando con Joey Yosei No parece tan mala persona David, no sé No me da esa sensación El director hablando con Con supongo el padre de Nathan Ah no, con Jefferson Jefferson, el de gafas El faro de fondo Victoria llorando ¿Se siente culpable de algo? Nathan Frank, con el perro Lo veremos supongo en el tercer capítulo Un homenaje a Kate ¿Quién es ese? Ah, claro PartNo ¿Arg aloud? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!